solicitarnos apoyo con respecto a la documentación que se le había solicitado a la persona que llevaba el carbón y efectivamente de acuerdo a la documentación que portaba no era la documentación que se requiere para estos casos para el traslado de su producto forestal. ¿Qué tipo de documentación era lo necesario que él tuviera que andar? Bueno, ahí lo que aplica realmente es tener que utilizar una guía de su producto forestal, ¿verdad? O sea, en este caso es carbón o cualquier otro tipo de residuos provenientes del aprovechamiento de la madera que se utiliza. También pudo haber utilizado pues la factura que la cooperativa en este caso le pudo haber emitido, ¿verdad? Pero también nos solicitaron los registros de nosotros con respecto a si existe algún aprovechamiento por parte de la cooperativa vigente y pues somos claros en ese sentido, actualmente la cooperativa no tiene vigente ninguna autorización para aprovechamiento de su producto forestal. ¿Debería necesitar una remisión para traslado de estos carbón por parte de la empresa que se lo diera al ministro? Sí, en este caso debió haber portado, digamos, la factura que correspondía en este caso de la venta, ¿verdad? Pero argumentando que ellos pues sí tenían una autorización previa por parte de esta institución para poder emitirle, pero en consideración a que ellos no tienen una autorización para producir carbón, entonces no estaban facultados para emitir alguna factura en ese sentido. Y la otra era pues la típica factura que también se solicita ante esta institución para poder movilizar los subproductos que no portaba tampoco en este caso. Lo que él portaba, según lo que nosotros hemos estado revisando, la documentación que nos ha facilitado es una guía de remisión, que para explicarle un poco, la guía de remisión básicamente es una forma de mover productos de una empresa a otra, pero que son del mismo propietario, entonces en este caso no correspondía tampoco la guía que, perdón, la guía de remisión que estaba utilizando. ¿Esa guía que él andaba no, solo le servía a la empresa, no como cliente? Es correcto, solo le servía a la empresa y no le servía a él como cliente para poder movilizarlo. Bueno, él debió haber tenido su factura de compra, ¿verdad?, ante esa empresa, o en este caso también la guía de sus productos que emite el Instituto de Conservación Forestal, si ese ha sido el caso que ha meritado. ¿Cómo es que él pudo caer en esto, siendo un ingeniero forestal y conocedor de las leyes, porque fue ministro de lo de mi ambiente, comprar algo así y trasladar este equipo o este producto sin los permisos correspondientes? Bueno, no sé, realmente ahí sí habría que consultarle al ingeniero, ¿verdad?, cuál fue la situación por la cual pasó, quizás consideró que era la documentación mínima requerida, ¿verdad?, en ese caso, yo sí en ese punto sí, Carleto, pensaría que sería él que debería responder esa consulta, porque, como usted lo dijo, él es un profesional forestal y en este caso pues todos manejamos lo que implica un tema de movilización tanto de madera como de un producto forestal. Gracias.